¿Qué es el dólar? Todos, todos hay que resolverlo porque tenemos que avanzar más bien hacia exportaciones cada vez más competitivas. Ese es el tema central, quizás, en términos económicos de los próximos años, de la estrategia de desarrollo del Perú. Entonces, la solución que propone Ricardo Lago es un fondo soberano de riqueza que supone ahorrar un superávit fiscal, digamos, de 5%, 6% del PBI. Bueno, dependiendo del precio de los metales. Dependiendo del precio de los metales. Dependiendo del precio de los metales. Es decir, que haya una especie de línea de tendencia y las desviaciones sobre esa línea de tendencia se ahorran. ¿Qué es lo que hicieron, lo que hizo Luis Carranza y Julio Velarde del año 2005 al 2008? Bueno, ya estamos con Luis Castelleda. Vamos a suspender un ratito la entrevista con Luis. ¿Ya estamos? ¿Todavía no estamos? ¿Estamos o no estamos? Ah, no estamos. Bueno, seguimos conversando entonces. Bueno, entonces, este fondo y este superávit fiscal permiten retirar precisamente dinero para poder comprar dólares, retirar dólares y mantener entonces un tipo de cambio más competitivo. O sea, las plusvalías o las ganas, los ingresos extraordinarios. Extraordinarios, pero usted, mira, pero ¿este fondo en qué se invierte? ¿Invierte afuera del Perú, obviamente? ¿En qué? Es un fondo que se acumula siempre. Claro, en un portafolio, en una cartera diversificada de deuda y de acciones. Es lo mismo que se está haciendo con las reservas del Perú en este momento. Claro, no va a invierte en acciones, solo en bonos. Ah, solo en bonos. Debería invertir más en acciones y debería invertir quizás en monedas un poco más duras, ¿no? Para que te hagas una idea, por cada 100 dólares que sube la onza de trozo de oro, el PDI del Perú sube en 660 millones de dólares. Y el oro va a seguir subiendo, ¿no? Yo hice el pronóstico en tu programa de 1.200 antes de mayo de este año y 1.500 antes de final del 2011 y estamos a 1.360, hemos llegado hasta 1.365. Bueno. Y vamos, vamos en ese camino. Luego hay otro tema de a qué ritmo debería de crecer el sector minero. Es un tema también. ¿Y qué fiscalidad tendría que tener? Yo no digo los convenios de estabilidad tributaria, o sea, lo que ya la normativa que existe para las inversiones del pasado, donde había un riesgo país alto, etc. Eso se debe de respetar. A futuro, nuevas concesiones, eso es otro tema. De acuerdo. Bueno, necesitamos hacer infraestructura para mejorar la competitividad. Ya, 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 ya.